Y ahora vea esto, un violento asalto sembró el terror en una tienda en el condado de Riverside. Y todo fue captado en video y es Giovanni Rivera Huerta quien nos cuenta todo lo ocurrido. Adelante Giovanni, ¿qué tal? Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este robo se registró con lujo de violencia sobre la intersección de la calle Mission Trail y Central, aquí en la comunidad de Lake Elson, alrededor de las 10 y media de la noche. Lo que comenzó como una simple visita a la tienda de autopartes rápidamente se convirtió en una experiencia de vida o muerte para un joven de Lake Elson, que junto a otro cliente y dos empleados de la tienda AutoZone, fueron asaltados a mano armada. Incidente que fue grabado con el celular de la víctima, quien llamaremos David, para proteger su identidad. En el video se escucha a uno de los ladrones pedirle a los empleados que se levanten del piso rápidamente para que abrieran la caja fuerte y luego entregarle todo el dinero en efectivo, órdenes que sin duda fueron cumplidas. Según la policía de la ciudad de Lake Elson, los asaltantes fueron descritos como dos hombres, posiblemente afroamericanos de unos 18 a 20 años de edad, que entraron al local fuertemente armados con armas de alto calibre y encapuchados. Mientras que todo esto sucedía, una de las víctimas, que también se aprecia en el video, se escucha decirle a David que deje de grabar y que mejor salgan corriendo del local. Por fortuna, nadie resultó herido. Sin embargo, los ladrones lograron escaparse con una cantidad en dinero en efectivo que no ha sido especificada. Debido al método que ejecutaron este atraco, los sospechosos son considerados armados y extremadamente peligrosos. Es por eso, si usted sabe de ellos o sabe más detalles sobre este incidente, no dude en comunicarse con la policía de la ciudad de Lake Elson. Desde la misma, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Giovanni. Buenas tardes.